Se te olvidó besarme en estos labios que explotó Se te olvidó de mandar caminar Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver a verme bien Rezando amor en otros labios El corazón te va a doler y vas a ver Que estabas tan equivocado Fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Fui quien te colgaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Fui quien te pegó su corazón de fe Tú lo olvidarías Pero vas a ver, y vas a ver Vas a querer volver Y vas a ver, y vas a ver Vas a querer volver Se te olvidó besarme cuando el alma tuvo frío Y rescatarme de esta soledad Se te olvidó que siempre me juraste estar contigo Y parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver a verme bien Rezando amor en otros labios Y el corazón te va a doler y vas a ver Que estabas tan equivocado Que si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba el alma ciegamente Quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Tú lo olvidarías Pero vas a ver, y vas a ver Vas a querer volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!